y vamos a ver estos sobrecitos a ver qué nos va saliendo y vamos viendo de a uno primer sobre ayer abrí seis sobres o siete sobres a ver vamos a ordenar un poco esto que están todos vueltas bueno salió un estadio ahí está el al chanub stadium la primera que va saliendo salió escudito de países bajos de clan rice así enfoca ahí está el bueno de clan tenemos a vejir ben saeed arquero de túnez no sé si es el titular creo que no robert lewandowski salió robert a ver si enfoca robert enfocamelo a robert ahí está lewandowski el 9 del barça salió son aldo y un min son ahora se enfoca son dale son con una manita de casa no se enfoca son es tan desastre del tottenham que son no se enfoca ahora sí salió tomás de la ni de dinamarca metimos escudito estados unidos tenemos a bula y el día de senegal y por último el halcón papá fede valverde segunda a los del grupo uruguay son las que no se enfocan ahí está valor de que crea que el fede escudo de camerún de camarones salió cameroon andy shiadom de gana jonathan davis jonathan david perdón de canadá parecer mejor a esta por aso por cierto hablando de jugo de aso salió memphis 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 depai y por último james lea siliki ahí está el hombre de jim su kim de corea ahí está ahí se enfocó el hombre debut en 2003 en la selección sigue vivo barane y no puedo creer que sea suplente básicamente y no hubo este del fm dani olmo debut en 2019 tremendo jugador que grande torreira a torreira tampoco lo quiere igual dame ahí está cristian ericsson ahí se enfoca ericsson mateos clic clic mateos clic 2011 el debut con polonia zarpado y raskovic que tengo dudas si no me tocó ayer raskovic creo que sí costa rica y el zinc tejeda ahí está tejea tocó escudo de arabia saudí milos veloscovich enfoca de cerca si le pongo la cara ahí está y los del jovich por ser vio pp le costó pero el poco la cerca la cámara y seguramente les pegó una patada o algo y martínez martínez tengo una cara de enfoque a ver si hacemos así mira como te salgo sami mae de marruecos el hombre del dínamo zagreb mislav orsic jugadoraso bruto jugador ojalá que juegue bien en el mundial nicolá blazic ex everton verdad a la 6 me tocó el escrito de serbia marco royce marco royce mark royce marco royce marco royce Jordan Yagiri ¿Se le vinieron los años encima a Yagiri o soy yo nomás? Guido Rodríguez no salió ayer Espero que sí Pero salió Guido Rodríguez Ben Davis Si lo enfoca Ben Si no, no lo ven No se vayan, por favor Ahí está, Ben Davis Justin Bilhau Biglow De Países Bajos Sergio Rochette, papá Vamos los bolsos, vamos la puta madre Está tremendo arquero Lo que debe estar pensando Rochette Que debutó en la selección el mismo año en que juega el mundial Papi Gabi Salió Papi Gabi Lo enfocamelo Papi Gabi, ahí está César Aspiricueta Lo enfoca Aspiricueta Ahí está, Aspiricueta Primero Matt Turner De Estados Unidos Un foco a ver a Matt Que está ahí sonriente Ahí está, Turner Saliu CIS de Senegal Ahí está Le voy agarrando el truquito a la cámara Estadio nuevo Albight Stadium Está por arriba del estadio Ahí está, ¿no? Ahí se ve ya Albight Stadium Pues tenemos a Aymeric Laporte Ahí está Laporte Ahí está Laporte Y San Ampau Lo enfocame el Ampau Ahí está Ahí está Ahí está en Bolo ¿Dónde está en Bolo jugando ahora? Munir Acá, ese debería Munir Maticash de Polonia 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 ¡Gracias!